Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a discutir exactamente qué es la teoría de las banderas y cómo esto nos puede ayudar a protegernos y optimizar nuestra vida. Vamos allá. Básicamente, con esto de plantar banderas, lo que se hace referencia, pues, es a poner, pues, unas bases en distintos lugares del mundo para suplir distintas necesidades que podamos tener. Y estas necesidades de vida, pues, pueden ser tanto económicas, como veremos, como de lugar de vida, lugar de recreo, lugar de compras, lugar de seguro médico... Hay bastantes interpretaciones y cada uno, pues, se lo puede moldear, pues, a su vida. Vamos a discutir, pues, algunos ejemplos. Primero de todo, podríamos decir que hay la bandera de tu pasaporte, la nacionalidad, que esta, pues, ya desde nacimiento viene dado. Por suerte, en la mayoría de lugares del mundo todavía el pasaporte, pues, no te hace implicaciones en cuanto al dinero que debes de pagar. Pero, por ejemplo, si eres americano, ahí sí que por tener esa nacionalidad, aunque te vayas y te mudes a otro sitio, sigues pagando en Estados Unidos. Por eso, pues, primero de todo, pues, pensar la bandera del pasaporte, por ejemplo, en caso de que eres americano, de dónde la plantas. Segunda bandera, la residencia fiscal, es decir, dónde nosotros fiscalmente tributaremos. Ahí es donde cobra importancia las distintas opciones que estoy planteando en este canal, pues, para optimizar y ver lo que más se encaja en cuanto a requerimientos y en cuanto a nuestro estilo de vida. Y como comento en el vídeo de la diferencia entre residencia y residencia fiscal, para obtener la residencia fiscal primero necesitas obtener, pues, permiso de residencia en el lugar donde quieres tributar. Por lo que, como digo, pues, esta bandera vendrá relacionada primero en poder tener en tus manos, pues, varios planes B, es decir, varios permisos de residencia para tener, pues, opciones de dónde quieres tributar. Y es por eso que tener en las manos distintos permisos de residencia, especialmente si son permanentes, pues, es de gran utilidad en caso de que en el lugar donde se está viviendo, se está tributando, pues, cambian las normas y se empieza, pues, a hacer, pues, más perjudicial en cuanto a lo que queremos, pues, es más fácil, pues, de poder moverte en un momento. La gente a veces piensa, pues, ya si se complica, pues, entonces ya hay opciones, pues, que a veces cuando ya se empieza a complicar, esa opción ya ha desaparecido como no para de ir pasando, de que varias opciones de residencia, pues, se caen de opción porque o han empeorado las condiciones o directamente lo han chapado. Un pleno lamentaje es que si tienes pasaporte europeo, pues, puedes ir cambiando de sitio fácilmente y esto, pues, también te da bastante flexibilidad. O sea, si queremos, por ejemplo, pasar el año, pues, en tres lugares diferentes y así, pues, no lanzar normas de residencia fiscal en los lugares en los que pasamos tiempo. Otra bandera muy importante es donde tendremos la mayor parte de activos, por ejemplo, las cuentas bancarias. Es muy crítico, pues, a veces diversificarlo, por lo menos que no esté todo en el mismo sitio, ya que el gran problema de esto que digo de la teoría de las banderas es la gente que lo tiene absolutamente todo en el mismo país. Y es en plan, pues, mira, por ejemplo, si en unos años, pues, España termina como ha pasado con Argentina o en otros sitios o hasta en la propia Unión Europea, por ejemplo, en Chipre en 2012. O, por ejemplo, un colapso bancario ahí, por lo que puede pasar en cualquier momento, en cualquier sitio, por lo que digo, importante de tener diversificación. Y esto lo puedes entender como una bandera de activos o puedes entender, pues, la bandera, por ejemplo, donde tienes cuenta bancaria, donde tienes inmuebles, donde tienes oro, por ejemplo, si tienes, varias opciones. La siguiente bandera es donde haces, por ejemplo, la mayor parte de tu consumo en compras. Esta es bastante subjetiva, la puedes relacionar, por ejemplo, con la de la residencia, pero hay gente, pues, que le gusta, pues, tenerlo separado porque es eso, que muchas veces la gente no sabe que en todo lo que compra hay el IVA y en muchos lugares, pues, llega a un cuarto del valor de lo que está comprando y a veces, pues, si encuentras países donde el IVA es extremadamente bajo, pues, de ahí, pues, también puede ser una forma de no generar impuestos. También en el caso de tener hijos, pues, puedes hacer una bandera de dónde es la educación, aunque cada vez más se están volviendo más populares, pues, opciones de homeschooling o de profesores online, de tener tutores en movimiento. Hay distintas opciones en cuanto a esto y lo mismo, por ejemplo, también en cuanto a dónde quieres tener, pues, un seguro médico, lo puedes relacionar con tu residencia, tal vez en otro lugar. En el caso de tener negocio, tienes la bandera de dónde ubicas este negocio, tendrás, pues, que esta capa de tributación del negocio, pues, sea lo mínimo posible, especialmente 0%, como, por ejemplo, puedes conseguir en el caso de la USLRC, que tengo toda la información si le quieres echar un ojo, pero también te interesará ver que realmente se adecúe a las necesidades de tu negocio, en cuanto a procesadores de pagos que necesites, en cuanto a moneda. También puedes considerar otra bandera donde tendrías, por ejemplo, la mayor parte de empleados, por ejemplo, lugares típicos de empresas internacionales donde se contrata, pues, ya es desde Filipinas, de Europa del Este, tipo, Romanía, Serbia, también, pues, algunas veces de Latinoamérica, aunque cada vez más, por lo que veo, se está volviendo menos popular. Pero, como digo, también esto, puedes tener distintas opciones, ya que, por ejemplo, si estás contratando todo en un mismo lugar, tal vez si te cambian las regulaciones de empleo, pues, puede ser bastante perjudiciado. También hasta podrías considerar otra bandera, pues, hasta donde alocas, por ejemplo, tu sitio web, tu base de datos, en cuanto a protecciones de datos. Pero, como digo, es adecuado, pues, a las situaciones de cada persona. Espero verte dado, pues, una primera visión a todo este concepto. Y, como siempre digo, si quieres que discutimos uno a uno para ver, pues, cómo podemos estructurar, pues, tu vida internacionalmente, así como también cómo optimizar dónde vives o con tu empresa, te invito a agendar una llamada. Tienes el link en las etiquetas y en la descripción. Y, también, si es tu primera vez en el canal, pues, invitarte a suscribirte y a darle un like, que, de verdad, me ayudas a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!